Bueno, ya estamos con el saloncito aquí preparado en esta segunda parte del programa y le anunciábamos ya, bueno, pues quiénes iban a ser protagonistas. Yo ya me acabo de alistar a la fira del batallón Rebaná con los... Bueno, no sé si le voy a poner bien los cargos, si son comandantes o capitanes, brigadas o capitán de navío. Pero bueno, paso a presentarles a Carlitos Pérez y a Manolín Santander. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Buenas noches. ¿Cuál es el rango? ¿Capitán? ¿Se ha bien dicho? Yo creo que... Dentro del batallón somos todos los soldados rasos, Rebaná y al mando está nuestro comandante Capitán Papafrita. ¿Capitán Papafrita? Sí, sí. Bienvenido, Capitán. Ya me han puesto el nombre ahí, capitán. Bueno, antes que nada, la primera pregunta es obligada porque nos sorprendíamos esta semana pasada. No nos sorprendíamos, nos alegrábamos, todos los que somos aficionados y aficionadas de leer esa noticia en redes sociales. Manolín lo publicaba, de que se ponía al frente de ese batallón para realizar una antología con todas las coplas, con todo el historial carnavalesco de Manolo Santander. ¿Cómo fue esa decisión? Me imagino que, no sé si fue una propuesta tuya, más del grupo, Manolín, si me lo puedes comentar. Yo, básicamente, algo tenía pensado porque se estaba planteando ya de hacer una nueva chirigota o algo parecido, y ahora ellos iban a contar conmigo. Yo sé que la chirigota iba a contar conmigo. ¿Qué pasa? Que yo no soy capaz de enfrentarme a un folio en blanco ahora mismo ni a coger la guitarra, siquiera. O sea, la cojo porque es mi trabajo y no tengo más cosas que hacerlo. Y entonces, pues, hablando con Javi Borque, que yo hablo mucho con él de todas las cosas, me dijo que por qué no tiraba a hacer una cosa así parecía. Y entonces, quedé con Carlos y con Francis, para comentarle un poquito el tema, lo que este tema había ocurrido. Y el nombre salió en esa misma conversación, tomándonos una cerveza. Dijimos que yo, que hay que hacer algo porque hay que defender las coplas, no sé si no sé cuánto. Y el otro día, en otra entrevista, me hicieron, me preguntaron que si al irse a mi padre, se pierde el último eslabón de las coplas del barrio de la Viña. Y creo que no, que mientras haya gente que más defienda, siempre van a estar vivas, ¿no? Por supuesto. Entonces, para eso hemos creado este batallón rebanado, muy gaditano, muy colorido, muy mamarracho, como lo haría él. Y qué mejor que defenderlo con su grupo y con sus niños, ¿no? Desde luego, Carlito, ¿cómo recibís, Francis, y tú la noticia? Cuando Manolín os dice eso, no sé si os lo pensasteis o del tirón fue un sí. Sí, nosotros es que no es que lo habíamos pensado, pero sí teníamos que vamos a partir de ahora, ¿no? Esa inquietud, ¿no? ¿De qué va a pasar? Pues lo más eso es hacer una antología, ¿no? Aunque no sea una antología cualquiera, ¿no? Claro, es casi una chiliota nueva, porque lleva nombre nuevo, disfraz totalmente nuevo, estamos ya diseñándolo con mi tío Emilio, lo está diseñando. Qué pedazo de artista. Claro, ya te he hecho esta semana, hemos quedado para cerrar el disfraz y ya hacer el prototipo, ya va a funcionar, y entonces vamos a llevar una presentación original donde expliquemos el disfraz y la historia de esto. Sí, sí, vamos a llevar una coplita inédita, por lo menos la presentación, y ya rescatar cositas típicas y cosas menos típicas, e incluso algunas inéditas si las encontramos. Contadme eso del nombre, el Batallón Rebaná, porque es un nombre de tu padre, es un nombre de Manolo Santander, que fue una idea que hubo que al final no... Sí, yo creo que fue en el 14 o en el 2015. Después de los destripadores. Vale, 2015. Él tenía esta idea, pero al final nos decantamos por el puntazo en el coco, ¿no? Sí, fue la de los puntazos en el coco, él la tenía... Y esa se quedó en el tintero. Vamos, de hecho el boceto lo teníamos. Claro. Estaba guardado en un cajón. O sea, que habéis rescatado una idea que quedó ahí. Habéis rescatado una idea porque pensamos en ponerle varios nombres, la maldición de las coplas, no sé qué, no sé cuánto, y no lo tomamos con uno. Y entonces, para disfrazarnos de algo que tuviera un sentido, ¿te acuerdas? Digo, Carlos, tengo un nombre que era de él, o sea, no es el mío, es de él. Y dijimos, que yo está como era, ¿eh? Y dijimos, el Batallón Rebaná, y ya no es que suena de él, es que es de él. Es que es de él. Eso te va a decir, es que Rebaná... Suena a él. Es él. Yo cada vez que escuché el Coca-Cola, para mí, es malo, no haga el Coca-Cola, niño. Cocoroco, ahí hay palabras, hay un vocabulario ahí especial. Y entonces, pues, creo que hemos dado con lo que necesita la situación, en parte. Bueno, pues el Batallón Rebaná, que ya entonces empieza a andar. Hubo alguien, todas las chirigotas en conjunto, ¿no, Carlos? Los que sois sus niños, sois los que os habéis puesto el peso encima del hombro y habéis dicho, esto hay que defenderlo a muerte para que sus coplas sigan solando, ¿no? Claro, es lo más cerca de estar con él, ¿no? Está en el ensayo y, aunque se nos haga un... Yo creo que va a ser complicado empezar sin estar él en medio, pero bueno, habrá que seguir para adelante, ¿no? Eso está claro, está claro de que lo que yo puse en las redes, digo, mientras que alguien cante tus cosas, mientras que alguien se vista cómo te vestía tú, mientras nosotros sigamos juntos, recordando momentos, ya me involucro yo, ya sigue estando ahí, eso. Eso no se va a perder nunca. Si nosotros ya cambiamos de rumbo, pues a lo mejor va a estar ahí porque es una persona muy grande del carnaval, pero no va a seguir estando en el alma. Por ejemplo, una cosa número uno que hemos puesto es que los zapatos son los del año pasado. Llevamos cuatro años con los mismos zapatos. ¿Qué me dices? Yo eso no quiero saber. Los cazadores son los mismos zapatos. Los pintamos, los repintamos, los repintamos. Ya tenemos una capa de pintura. Pesan diez kilos que los zapatos, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que le pusimos unos embudos, ahí está, los frutos, unos embudos, los... Después se los quitamos y los pintamos de verde, los pintamos de gato y entonces hemos puesto ese tipo de normas como si él estuviera. O sea, si el disfraz vale cien euros, tiene que valer cuarenta, porque él era muy rasco. Entonces, todo de que no se quede igual. Me encantan estas cosas. Totalmente. Que mágico, nunca hemos valorado lo suficiente a tu tío, Manolín, porque, vamos, lo valoramos como el pedazo de segunda que es, el pedazo de chirigotero que es, pero se nos olvida muchas veces la parte de artesano y el tener la capacidad de poner esto en escena, decir, esto, somos... Para mí es... Impresionante, ¿eh? Para mí el tipo es brutal. No, era la barba de argula. Sí, sí, sí. La barba, sí, de tromada de bañilas, los gorros... Los gorros eran una tela normal y le dieron la forma a ellos, ¿eh? Los gorros no eran gorros. De cartón, de cartón. De cartón, no sé qué, ya ves, las redes de pescada del muelle, cuerdas, ¿eh? Y ves las cuerdas. Es un espectáculo. Entonces, este año tenemos lo mismo, estamos rescatando el disfraz, tenemos el boceto, y vamos a intentar meterle detalles de ciertas chirigotas, para que tengan olo a... Porque al fin y al cabo es el batallón de Manolo Sertandé, no deja de ser... Cuando se llama el batallón rebaná es vida y obra de Manolo Sertandé, como se llama realmente la chirigota. Y es lo que trata, es defender la caleta a muerte como lo haría él, que no está, pero estamos nosotros cantándolo como él lo defendía, que él lo defiende cantando siempre. Y ese es el fin, digamos, de la historia. Qué pedazo de chirigota nos ha dejado este año, ¿eh, Carlitos? Sí, sí, sí. Ha sido impresionante. Pero ya ahora os pregunto el quid de la cuestión, porque qué complicado ahora resumir toda esa vida, toda esa obra, son muchísimos años. ¿Cómo vais a hacer ese proceso de selección, de decir... Es complicado. De aquí esto, de aquí lo otro, qué complejo, ¿eh? Estamos dándole vueltas, porque de hecho hemos tenido que ponernos en plan dictador, todos, porque cada uno tiene en su cabeza su antiguidad. Qué difícil es poner de acuerdo a todos. Y entonces, bueno, cada uno, los que vamos a decir de las coplas somos nosotros dos. Habéis decretado en dos, ¿no? No, no, lo decretamos el primer día. Mira, a esto no vamos a llegar ni a ningún acuerdo. Mira, lo que digamos nosotros se va a hacer, no vamos a quedarse. Y todo el mundo ha dicho, perfecto, ¿sabes? Vamos, porque es que si no, cada uno tiene en su cabeza lo que él haría. Claro, porque cada año ha sido especial para alguno. Una chiricota que lleva tantos años junto, bueno, habéis tenido, ¿no?, en los últimos años el grupo de los jóvenes, ¿no?, que se han integrado, pero la mayoría, el grueso, llevan junto toda la vida. ¿Han visto a mí la sed? Cada uno tiene su... Los antiguos han visto a mí la sed. Los antiguos. Los que... Te van a reñir, bueno. Te van a reñir. Están muy bien cuidados tú. Desde luego. Pero que los que llevan más tiempo con mi padre me han visto a mí y han ido al hospital. Hay una cosa que me ha dicho a mí tu tío, que están echando currículum. Y hay cola para salir. Porque hay gente que ha salido muchos años con Manolo que cuando se han enterado, van todos los días, dice que yo no estoy. Y claro, hay mucha gente. Eso lo... A ver si vaya a tener caso un coro. Eso lo determiné yo básicamente por dos cosas. Porque fueron los últimos que estuvieron con él y porque fueron los que vivieron lo que pasó desde el primer día hasta el último. Los que lo han sufrido. Entonces los que han vivido día a día cómo ha estado a él, han estado con él, han triunfado con él después de verlo tan malito. Eso no se merecían estar otros que no fueran ellos. Entonces si ellos... Yo dije que yo el que no os quiera, tío, pues que esto es... La vida sigue, igual que te pasa con una pareja, te puede pasar con un tuyo. O sea, la vida sigue. Entonces, que yo, si el que no esté de acuerdo con esto... Si quiere otro rumbo... Que va a seguir siendo mi hermano, mi tío y mi padre, que no hay problema. Y todos fueron a muerte, como no vamos a estar, si nosotros querríamos salir con tu padre por siempre. Entonces, siempre que estés, vamos a estar nosotros. Entonces yo... Me da mucha pena que no esté cierta gente, está claro. Pero es que yo no puedo llevar más lo que llevamos. Es que son... Son 12, más Sánchez Reyes que se mantiene, que lo pidió él además, que fue un gesto que para mí le honra. Un tío que ha escrito ganado por su vida. Claro, porque el ha estado en la última etapa, pero muchas de las cosas que vais a rescatar no son su... Claro, la mayoría. Entonces, yo quiero hacerlo porque yo también he estado con el ha estado el último día. Y yo quiero vestirme de su barallón y cantar. Y dijimos, mira, chapeau. Más está bonito. Eso más está bonito. Y yo, que yo voy a salir también. ¿Sí? ¿Qué dices? Me voy a partir en 22. ¡Anda! Que no me hay que mandar para hacer. Es que mirad, lo hemos visto antes con los purri en el ensayo, con los purri baby. Sí, los purri baby. Está con la chirigota de los... La juvenil, que es lo yo, los broes. Lo yo soy tu bro. Que no sé si no el nombre ya, Carlos. Sigue, sigue. La antología de Juan Carlos. La antología de Juan Carlos. Que no tenéis actuaciones. No, que estamos que nos contamos. Y empezamos también la semana que viene. Sí. Creo, la siguiente, no sé. Que de ellos soy uno de los que dirige a Juan Carlos. Uno de los tantos. Con esta gente. Y aparte, el discocho. Paso doble. ¡Anda! ¡Anda, Manolo! Eso es alta traición, ¿no? Alta traición, alta cita. ¡Qué barbaridad! Carlos, ¿tú una mala o tiene más cosas? No, no, no. Yo la antología, vamos, la chirigota, que será como una chirigota más. Y a involucrarnos al cien por cien. Exacto. Y yo es que dije hace unos pocos de años que ya doblete era una cosa imposible en mí. Porque me he llevado tanto tiempo haciendo doblete que no disfrutaba. Era un sinvivir carnaval y, vamos, no creo que lo haga nunca más. No le escupí arriba. Eso decía yo en la cara. Esto queda grabado, ¿eh? Cuidado. Eso decía yo, Carlitos. No le decía, sí, porque dentro de unas horas o de una semana puedo decir que... ¿Entiendes? Ya. Pero bueno, no creo. Por ahora dedicado con la antología y con el batallón. Al batallón remanada. Bueno, lo de Capitán Papafrita, agüita, ¿eh? Con el encarnar el personaje ahora de Capitán Papafrita. Es que yo lo he dicho muchas veces, Miriam. Que hay veces que parece él más hijo que yo. Que me ha superado. Yo no lo he querido decir, menos mal que lo está diciendo tu mamá. Yo asumo mi derrota, ¿no? De vera. Asumo mi derrota, de vera. Y asumo que el Capitán Papafrita tiene que ser con el que le habéis alegado. Llevan cantando juntos en el escenario desde hace diez años. ¿Desde cuándo? Eso te va a decir, Carlitos. Es un marino amarillo, ¿no? Llevan cantando. Uno al lado del otro. Entonces, ¿quién tiene que ser el heredero de la escena? ¿Quién va a ser? Pues el que estaba al lado de él y moría con él. Y era su padre. O sea, que era su padre. Y yo, pues, me pondré atrás con la guitarra. Porque el sello, estamos hablando de una antología de coplas. Pero estamos hablando de alguien que tenía una forma muy especial de hacer chirigotas y de dirigir. No hay copla que yo me ponga aquí del recuerdo. Que no se le escuche ahí. Como anima al grupo. ¿Ese ha sonado bien? ¿Ese está bueno? Suplantar, su fin, su... Eso está claro de que eso va a ser imposible. Y... Porque el soniquete que le da bailar a la chirigota... La más que hay uno, ¿no? La más que hay uno. Eso está claro. Yo también lo dije. Digo, yo no soy el sustituto de nadie. Yo soy el encargado de que esto vaya para adelante. Pero yo no soy él. Es la más que hay uno. Son genios. Lo que pasa es Juan Carlos. Juan Carlos Aragón hay uno. Ya no se repite. Ya no se repite. Si ellos tienen un don especial, yo soy el hijo de Manolo Santander y no soy un clon de Manolo Santander. No. Más caro que eso, ¿no? Esos son personas especiales que nos ha regalado a Cádiz y tal. Como digo yo, Cádiz... Bueno, tú tienes también tu particular sello, Manolo, sin ánimo de pelotear. Pero te hemos visto también en momentos muy complicados, como podía ser con Juan Carlos, jalear al grupo y tirarlo para adelante. Y eso tampoco se aprende. Eso viene de... Eso está claro que cada uno es... Cada uno. Y yo no soy él. Yo lo que tengo que intentar es que esto vaya para adelante y que llegue lo más hondo posible a la gente. Pero que es verdad que él se va a notar, porque a la hora de cantar él le daba soniquete de arte no de su chirigota, el montaje de las cosas. Yo tengo mi forma de montar las cosas, aunque me intentara asemejar lo máximo a él, obviamente. Porque no deja de ser su vida y su obra. No soy yo nadie para cambiar nada. Pero sí para cuidarlo. Es lo que intentamos expresar. Desde luego. ¿Y cuándo empieza el proyecto? ¿Cuándo os ponéis manos a la obra ya? El 1 de octubre empezaremos los ensayos. ¡Uh! Eso está ya ahí a la huerta de Argentina. Capitán. ¿Cómo va a ser eso? Como nada. Pues vamos a empezar con un pequeño popurrí, ¿no? ¿De popurrí? ¿De popurrises? No. Vamos a rescatar, vamos a adelantar unas cositas. Venga. Vale, vamos a adelantar. Yo no soy muy de exclusiva, pero si me la dais yo, he encantado de la vida. Hasta ahora mismo. Ahora tenemos que empezar, ¿cómo va a empezar? Vamos a empezar con el popurrí de los peperones. Ah, güey. Una pieza. Y rescatar tres pasos doblitos que tenemos súper claro que vamos a cantar. Uh-huh. Que estos son los primeros que vamos a repasar para también entrar en calor. Ya nos meteremos hondos. Caleta está un poquito. Queremos cantar el paso de la maldición de la Lapa Negra. Lo vamos a cantar el primero, que se cantó. Bueno, es que ese paso doble yo no creo que haya nadie que no se lo sepa. Ese vamos a guardar también el de que tiene el ladrillito colorado. Él le cantó al falla, como no vamos a cantarle al falla, si no le canta es. Y yo solo dije a ellos y a ellos les gustó mucho el paso doble que les dedicó a mi hermana el año 12 de Cádiz y Norte. Que el paso doble realmente a la igualdad desde el punto de vista más puro que hay, de un padre a una hija. Y desde la absoluta sinceridad. Manolín, también es lo que más me sorprendió. Es que digo la verdad. El abrirse así y confesarse, ¿no? Y creo que esa copla es vida y obra de Manolo Santander. Rescataremos algunos cuplés y ya vamos a tirar para atrás. Me gustaría rescatar, tengo que intentar conseguir el audio porque no lo tenemos. De lo hace de ella, la primera ocupación que sacó en Letra de Música en el año 81. Así que si alguien por ahí lo tiene. Aula de Cultura, algún investigador. Que alguien lo tenga, pues lo agradeceremos de que rescataremos la primera copla que puso Manolo Santander en un teatro montada por... Esta vez sí la montaré yo porque eso estará perdido del mundo de Dios. Y ya rescataremos alguna letra que hizo él en alguna agrupación del Petra. De la época esa que tuvieron muy buena. Y ya tenaremos de él en el solitario y con Sánchez Reyes. Porque tocaremos un poquito de todo y sobre todo letras, tanto letras muy, 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 que hayan carado, ¿no? Muy importantes, como letras que no se escuchen y digan, esto lo escribió Manolo. Exactamente. Eso es lo que queremos, que sean casi inéditas, aunque no sean inéditas, lo serán. Porque mi padre no es un tío que haya cantado por el mundo entero ni haya vendido mucho... Pero un tío que le gustaba, pásalo pa' aquí, pa' Cádiz. A él le gustaba, él me decía, como Díos Olvera, dice, yo iba a cantar y me decía en la calle, lo siento. No, a él cuanto menos, digamos, a él le gustaba eso. Mira, por ejemplo, hay coplas que se cantaron en el año 98 que hoy día parece que se ha hecho, hoy día para cantarlas. ¿Entiendes? Podrían servir. Están vigentes todavía en el... Que encaja perfectamente ahora en la actualidad, ¿no? Exactamente. Buscaremos que hablar temporales. Exactamente, a temporales. Tenemos que cumplir a patinetes. ¿Qué dices? Tenemos que cumplir a un patinete en el año 2001. Claro. Y ahora mismo es un tema... ¿Otra vez se llevan los patinetes? Si es que todo... Todo vuelve. Todo vuelve. Entonces podemos utilizar cositas, ¿sabes? Para hacer una cosita muy chula. Y además, nos gustaría presentarlo bien presentado. Sabemos que hay gente que se ha prestado a colaborar con nosotros a cualquier cosa. Nos gustaría ser un... Mi padre nunca había grabado una antología. Nunca no había una antología grabada. Entonces nos gustaría ser una pieza muy chula. Por ejemplo, yo lo adelanto ya. Mi comparsa se me ha prestado a cantar un paso doble. ¿Sabes? Entonces eso sería una cosa muy chula. Es que yo agradezco que todo el mundo esté volcado con nosotros, ¿sabes? Igual que lo agradezco por el nombre de mi comparsa, lo digo aquí. De que yo allí estoy y es que como lo digo a ellos, digo, ¿qué hago? Si lo normal, si Juan Carlos al lado estuviera hoy aquí, seguramente no se daría la comparsa. Pero es que tengo que estar a los dos lados. Es que no puedo faltar allí porque le fallaría a los míos y no puedo faltar aquí porque le fallaría a los míos. Es que tengo una familia de 30, no tengo una familia de 12. Y te queda corto, me parece a mí, Manolín, porque vamos... Y tendrá que ya meter el paso doble del bizcocho. Y los niños no me dan ni me la sienta. Y entonces eso, yo agradezco mucho de que todo el mundo esté con nosotros súper volcado. De que todo el mundo se haya prestado, aquí yo, lo que te haga falta cuenta con nuestro grupo, cuenta con no sé qué. Y eso entonces al final lo que nos va a permitir es hacer algo muy bonito porque creo que se lo merece. Básicamente, no porque sea para mí, eso no es para mí, eso es para él. Añádeme a la lista ahí de los que se ofrecen para lo que necesite. Yo no canto, ¿eh, Manolín? Pero cualquier otra cosa... Este año es el año, Miriam. No, 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 dime tú que no. Vamos a tomar un poquito de aire con una coplita. Ahora rescatamos ese primer año de Carlitos junto a Manuel y junto a Manolín. Estabais ahí los tres, iba a decir, como una familia, ¿no? Es que la chirigota entera es una familia aquella. Yo tenía pelo. Submarino amarillo. Tenía pelo. Bueno, tiene el gorrito, ¿no? No, yo tenía pelo ahí. Vamos a rescatar la chirigota del submarino amarillo y ese precioso paso doble sobre la dinámica, la rutina de los domingos de fútbol. No, 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 no. Sigue vivo nuestro pacto de lealdad, Compartiendo la emoción a flor de piel y bumbas amarillas. Porque el fútbol es una excusa nada más Pa' poder seguir unidos pa' cada día Por volver el domingo al Carranza Y sentir como me da mi hijo Un abrazo salido del alma Y yo me hundo, me hundo, me hundo Donde corre un beso sincero Donde lo da dos miradas llenas de complicidad Donde dos son crecer un grande por mí a su amistad Yo me muero, me muero, me muero Por volver el domingo al Carranza Donde padre y yo se dicen ¡Qué tira! ¡Ahí está el pelo, ahí está el pelo! ¡Carlita con ti! ¡Carlito! ¡Ay! ¡Quién lo cogiera! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Diez años, diez años! Es que los años no pasan en Vardy Pero son diez años Diez años no, más Sí, 2010 Ah, 2010, sí, eso, diez años casi Sí, sí, sí 2010 Bueno, ya está A lo hecho pecho Vamos a tener lamentaciones Ni muchísimo menos Pero, oye, que me encanta el que metáis cosas inéditas Y el que queráis hacer un equilibrio Entre todo eso que forma parte del aficionado De si nosotros pensamos Manolo Santander Nos viene a la cabeza esto, esto y esto Decir, no, pero vamos a sacar también Esto, otro Porque es complicado hallar ese equilibrio En el que hagamos un compendio de todo Sí, para que la gente más que nada escuche Que ha escrito cosas que A lo mejor no han llegado a ser muy conocidas Pero que están ahí, ¿no? Y de letras buenísimas, vamos Muy buenas Yo particularmente me sorprendió también mucho No recordaba, por ejemplo, los primerizos Aquel año que hizo Precisamente con el que tú agradecías Los mensajes de cariño de la gente en las redes sociales ¿No? Aquel paso doble junto a Juan Carlos Y es verdad que Que encima de ser un gran compositor Y un gran autor de letras y de música Y un gran director Ha tenido la fortuna de rodearse De muy buenos autores En toda esta trayectoria que ha tenido ¿Eh, Manolín? Sí, cuando se aburría Juan Carlos, Martín Empezamos a añadir la nómina Él se aburría, decía Si no tengo ganas de este año el paso doble Digo, ¿por qué? Si lo hace muy bien Y yo decía Es que ha venido el Noli Otro día fuimos a comer Nos vimos y me cantó un principio Y me ha gustado Me ha envenenado, ¿no? Me ha envenenado Y bueno, pues a lo que tú quieras Y yo, mira, entonces Se ha acabado con el Noli O sea, que era por pereza Me estás diciendo, ¿no? Y después fue una Y con Juan Carlos fue un punto Lo que le dieron a los dos Los dos siempre han sido rivales De Chirigota Que es lo que me decía Juan este año Me decía Juan Carlos En el ensayo Manda huevo Que las dos Chirigotas de Cádiz Que están peleando Que después Quedan distantes en la clasificación Pero en concursos De cierto el mundo O Manolo o el Chelo Era cuestión de gusto De decir, bueno, pues Si me gusta más este estilo Me gusta más el otro Parece que hace 20 años Lo que me decía él Y fueron que hicieron una cosa Que no le salió muy bien Porque en esa época Le cogí a mi padre de tontín Y sacaba una cosa muy rara Se vestía de moco De cosas muy raras Le decía, papá ¿Por qué te viste de moco? Yo era muy chico Y le digo, papá ¿No te viste de moco? Le decía, agílame Que me gusta Le ponía algo Y te viste de moco Y después así a eso No le cogí una época Pero el paso doble Era una maravilla El paso era muy bonito Y yo lo canté Cuando fue el recinto Lo de mi padre Que es que No daba bastos Y digo, mira Yo canté una cosita Que es lo que le gusta a la gente Y así agradezco Desahogo Me desahogo un poquito Y ya está Yo creo que la gente Que no lo conocía en persona Manolo Y que solo conoce su obra Y su inmenso legado No conoce del todo A tu padre Esa parte Malaje Graciosa Elaje que te sale De natural De personalidad Tan genuina De verdad Es que su aje Era la malaje Para ser aje No hay que ser siempre simpático A lo mejor Se tiene mucho aje Siendo un gran malaje Y es lo que él tenía Él tenía cosas Que te decía Que te meaba Porque a mí me ha dicho cosas Pero hasta estando ya en el hospital Que es que yo me he meado encima Y le había contado una nada Que vamos Que esto es El otro día decimos Una cuanta anécdota Y creo que es lo mejor Mi padre ya le dio El pobre Le dio un íptimo Y estaba en la cama Y yo me dice No sé con él Y dice que he dormido En la cama de al lado Y yo Y yo ronco un poquito Una mitad Y yo me escucho Manolo Manolo Y le digo ¿Qué le ha pasado? Y dice Duerme hijo Yo te he vigilo a ti Y ahora yo Digo ¿Cómo se le ha ocurrido el gachón? Esto está en la cabeza Entonces le digo ¿Qué haces? Duerme tranquilo Que yo te he vigilo a ti Y yo ¿Qué haces? Mira Carlito Esto es el ensayo De los del puntazo En el cojo Si no recuerdo mal Que precisamente Ahí es donde se descartó Ahí es donde se descartó Aquello del comando Rebana El batallón Rebana Que rescatáis ahora Ahí es Fopi también Que estaba Aquel año Me parece que sí Que es el año De los del puntazo En el cojo Sí, buenos recuerdos El Shandai Fíjate Venga, que ese local Ahí lleno de recuerdos Y de momentos Nos hemos reído mucho Y aún lo tenemos La verdad Nos hemos reído muchísimo Eso es lo bueno Que nosotros Lo que mantenemos Es eso No es mantener O sea Las obras Y eso para la gente Pero para nosotros Es no perder eso ¿Qué se ha visto? Una terapia Es una terapia De los fines de ensayo Contar anécdotas Y reírnos Tomarnos una copita Todo el mundo junto En el local Y disfrazarnos Hacer los trajes Esa esencia El que tengamos Un momento para recordar Eso es lo que a él le gustaría ¿Sabes? Seguro Y eso es lo que no Podemos dejar que se pierda Por lo menos este año Ya después Ya veremos Ya veremos qué pasa Eso ya no es El tiempo pondrá las cosas Donde tenga que ponerlas Pero nosotros Tenemos que hacerlo Por lo menos yo me sentía En el compromiso De decir Yo tengo que hacerlo Y yo tengo que estar Desde luego Desde luego Que si lo estábamos viendo Ahí atendiendo a Laura Que el esfuerzo De este año También de participar En el concurso Con lo que llevaba encima Impresionante de verdad Para mí la imagen Yo voy a contar una anécdota También no es tan graciosa Pero para mí siempre Se me ha quedado grabada Todos los años Que yo veía a Manolo En el concurso Allí en el Falla Porque ustedes no se lo creerán Pero los que son autores Y tienen el carnet de autos Son los que menos aparecen Por el Falla Pero Manoel Aparecía con su meli Para ver al niño Y para ver a la niña Después Y yo no he visto Más descompuesto A tu padre Que cuando iba Y a cantar Claro No su chirigota No La comparsa del niño Y luego Que se le sumó la niña Esa carita de descompuesto Que no se le podía ni hablar Porque yo le preguntaba Manoel Manoel Y yo decía Dios Está descompuesto Sí, sí, sí Hombre Que él Qué manera tan intensa Yo no tengo hijos Pero me imagino Que el día de mañana Puedo sentirlo lo mismo Tiene que ser un orgullo Que tú sabes quién eres Y que tus hijos Hagan lo que hacen Y sus niños Porque cuando éste cantaba En el cuarteto Una vez Lo llevaba tú en el parco No pudo hablar Sí, no lo recuerdo Y él había dejado hablar Que se puso a llorar Viendo al carro en el cuarteto Sí, sí, sí Él no podía Era un tío muy sentimental Con lo suyo Con lo suyo Lo pasaba muy malamente Y eso era un cariño Que te tenía que decir A tú Con lo mala que me parece Después tiene corazón Con todos los amigos De nosotros Claro Y dice tú Qué guay Y él lo que tú dices Va muy poco a la falla Por ejemplo A Germán De obedecer Siempre va a verlo Porque tiene Sus niños Son sus niños Porque son sus niños Son sus niños Y eso no lo toma a nadie Y él sufre como si fuera Cantar él O peor Te digo Y eso es una cosa Que es muy bonita Porque al fin y al cabo Es que lo hagamos bien Porque quiero que lo hagamos bien Porque tenemos que hacerlo Es que no podemos hacer otra cosa Y defenderlo y demás Para hablar de ese ángel Que tenía Ese cariño tan grande Yo cuando hacíamos en el concurso Y llamábamos a gente Autores para comentar Agrupaciones y demás Y yo lo llamaba Y me decía Miriam, no hija Porque me va a salir Un chiquillo Con muy buenas intenciones Que canten muy malamente Y yo no voy a poder Aguantar eso Yo no voy a poder Aguantar eso Y no quiero decir Ninguna barbaridad Porque los chiquillos Tienen su corazón Imagínate que me toca una mala Yo no puedo Yo no puedo Y me decía No, no Cuando tú quieras Pero comentar No cuente conmigo Porque es que yo no puedo Es que le sale dentro Es que en mi casa Hemos llorado Es que decía unas comparaciones Una vez una comparación Ustedes rojo Y dice Iré, Manolo Van de chorizo a la llama Eso tenía unos puntazos Eso tenía unos puntazos Que temeaba Y dice tú Quedarte más grande Y yo Entonces no lo podía Llevar lo público Porque no lo iban a matar No, porque es que Lo persigue Lo persigue Claro, pero Una coplita más Para seguir aquí Relajando Los destripadores De la calle Londres Se alió con Antonio Martín Que fíjate Que les voy a contar Menuda alianza Que montaron Un paso doble Precioso musicalmente Pero es que encima Si le añades letras Como las que vamos a rescatar Pues para qué Que quiero más Los escuchamos Ahí va Ahí va ¡Ahí va! ¡Sorillo! ¡Ese va a ver! Desde que salí de España Desde que salí de España Aquí la gente se extraña Que esté todo el día cantando Y es que unos bicharacheros Porque han nacido viñeros Pegadito al barneario Con mis pelos llenos canas ¿Quién diría que Alemania Yo tendría que migrar? ¡Oh, eh! Y aunque ya tengo comida Pa' mí es una pesadilla Vivir el sueño alemán Maldita Merkel Que el nardito manco Maldito frío Lo quedaría Por un ratito de libertad En la marina Tomando zurro Con cafelito Lo como aquí en Alemania Que lleva hasta la lengua a tapar Por toda la casa Tengo a colgar Nada más que fotos De mi cabela ¡Eh! Para beberme Todo ese mal Que se acaba luego Llorando en la casa puerta Antes de irme pa' trabajar Siempre dejo volar La imaginación Mi primer beso En el corralón Una copita en el escalón Y una oración En la madrugada ¡Eh! Y entre las palmas Me casi es lavar Llévame pa' acá Y volando ¡Oh, oh! Cayeta con el mundo De carnaval Y aquí soñando 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 ¡Oh, oh! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya tenemos Al batallón Rebaná Preparado Para defender Menudo batallón de coplas Que tenéis ahí Para seleccionar Podemos hacer 20 antologías 20 Y más Tenemos por cierto Va a ser 8 horas de actuación Muchas gracias por el ratito Muchas gracias a ti Y por favor Me llamáis Para el estreno Del batallón Rebaná Que allí voy a estar Con los galones Que me deis Yo no sé Me da igual Frega Chile mismo Sin problema Muchas gracias a los dos Y un besito Para todas las chirigotas Enormes Gracias Aquí lo dejamos Porque ya esto es insuperable Señoras y señores Hemos tenido A Manolín por partida doble Y Viña Programa completo Con los Furry Baby Y con Manolo Santander ¿Qué más podemos pedir? La semana que viene Les esperamos a la hora de siempre Gracias por estar ahí ¡Gracias!